Mi amiga me dice que te olvide Porque eres malo, porque no es así tan triste Que tú estás loco y me vuelves loca Más te mando a tu boca Y si tú dices que yo estoy loco Te vuelvo muy loca Más bien será mi gana de comerte esa boca No se puede ser bueno, yo te quiero Pero mi amigo hace estar primero Que en verdad por tu cuerpo yo muero, muero Toda la noche pensé en mi cama Cómo hacerte mi princesa amada Y alma lo hizo yo Si tú ya no crees en el amor Ahora solo quieres beber al sol Yo no quiero, no yo no Ahora va a ser flor en flow Mi amiga me dice que te olvide Porque eres malo, porque no es así tan triste Que tú estás loco y me vuelves loca Más te mando a tu boca Mi amigo me dice que te olvide Porque eres malo, porque no es así tan triste Que tú estás loco y me vuelves loca Más te mando a tu boca Por mucho que niegue de tus intenciones A todas tus amigas que vienes detrás Lo hacemos callado Tu cuerpo sudado Que nadie se entere que lo he hecho real Despacito y rápido Tú no soy un santito También un presidiario Pero yo ya no quiero Ninguna otra mujer Yo te prometo princesita Que ya cambie Si no me crees Anda, vuelve Ya, rígate Esa herida Que un besito Yo cicatrizaré Mi amiga me dice que te olvide Porque eres malo, porque no es así tan triste Que tú estás loco y me vuelves loca Más te mando a tu boca Mi amiga me dice que te olvide Porque eres malo, porque no es así tan triste Que tú estás loco y me vuelves loca Más te mando a tu boca No, 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 no ¡Suscríbete al canal!